Este fantástico cao que nos lleva a la invitación y enlazando los sitios que son a la izquierda Intento, nos caemos aquí, no estoy igual porque ya ¿No? Mujerito, ahora mismo, al de millones Y esto ha hecho que me voy a piñar en el seguro ¡Vamoo! ¿Qué es lo que es? ¿Hielo? Pues en el hielo ¡De gusto, chaval! Hasta el día de hoy, he hecho toda la risa que hago más otra vez para ir ahí tal Y es una pasada, nosotros el mejor pasaje